Cuando fue obviamente enfrentado por Rubén y Rubén lo manda a banca, este creador dijo ¡Ja, ja, yo voy a tener mi revancha! ¡Lo voy a nominar a Rubén! Pero bueno, han pasado los días y ahora Diego ha cambiado de actitud y de pensamiento y sobre todo de decisión. ¿Usted quiere saber a quién va a nominar? Diego, mire esta nota. ¿Quién retorta al equipo amarillo con respeto es... ¡Rubén! No es fácil, no es fácil para alguien que ha luchado mucho durante estas temporadas para ser el líder del equipo amarillo. Hoy, Diego tiene la camiseta de banca. Yo solamente quiero decirle a Rubén que esto no se va a quedar así. Voy a volver, te lo prometo y disfrutala la polera. Y si sos capitán, disfrutala también porque yo tengo una cosa Rubén. Yo voy a volver. Acordate bien que yo voy a ser el primero que te va a desafiar porque voy a volver por la capitanía. A Diego aún le queda una vida. ¿Ya ha pensado a quién va a desafiar? Obviamente estoy observando a mis compañeros que están de colores. Vamos a ver el rendimiento de mis compañeros y el que tenga menos rendimiento, ese va a ser desafiado conmigo. ¿Qué factores va a tener en cuenta? ¿El que esté más débil, el que esté más fuerte? Para entrar más rápido al más débil, voy a desafiar al más débil. ¿A cuál usted cree que es el más débil? Obviamente puede ser más débil, no, Fernando puede ser más débil. Pero como se dice, no, aquí no hay amistad, no hay nada aquí. Si lo tengo que desafiar a cualquiera de ellos, lo tengo que hacer. ¿Fernando fue su protegido en su momento? Sí, fue mi protegido, sí fue mi protegido. Si usted no era el nominado, ¿qué debió hacer Diego? ¿Nominarse él o nominar a Fernando o a la otra opción que era Yoa? Fernando se saca de todas las pruebas, nunca quiere competir. Yo siempre compito, compito todas las nominaciones. El motivo por lo que yo no lo nominé a Fernando fue porque él está un poco más. Y ahora, digamos, si te desafío, no querrás decir que te estoy desafiando porque tenés excusa. No te confíes que me queda una vida y, bueno, bueno, entre nada porque cualquier gato puede ser desafiado. Te deseo suerte. Diego, ex capitán del equipo amarillo, había dicho que iba a nominar a Rubén, pero tomó una decisión que dejó a todo el equipo amarillo de desafiar, según él, al gladiador más débil, Fernando. Bueno, yo me encuentro al lado de Rubén y yo quiero hacer una pregunta. Mi querido Rubén, ¿qué tiene usted para responder a Diego? La verdad que, bueno, eso es decisión de Diego. De todas formas, hay que pensar en el equipo y en tratar de fortalecer al equipo, ¿no? Me llevaba muchísimo la atención porque en el transcurso de la capitanía de Diego, muchos decían que este gladiador sí estaba protegiendo a Fernando. Y Diego muchas veces, obviamente, lo negó. Pero ahora ha cambiado la situación. Así, yo me encuentro al lado de Diego. Diego, ¿por qué este cambio? Primero había dicho en una nota que ya tenía decidido desafiar a Rubén. Y ahora no sale con que va a desafiar a Fernando. ¿Qué pasó? Sí, obviamente, he cambiado de estrategia. No es porque estoy mal de rendimiento ni nada de eso. Yo solo conozco mi capacidad y el orgullo contra Rubén y todo eso quiero dejarlo a un lado y volver al equipo y aportar con todo. ¿No será que tiene miedo a que tal vez Rubén pueda volver a ganarle? No, obviamente. No le tengo miedo y nunca le voy a tener. Solamente que tenemos el equipo y hay que estar más unido que nunca. Ay, ay, ay. A mí lo que me... Tengo una duda porque todos indican que Fernando es el más débil. A ver, quisiera saber qué piensa Fernando acerca de estas declaraciones. Vamos a hablar con Fernando, que es uno de los protagonistas de todo esto. ¿Qué opina acerca de lo que dice Diego? Eh, sinceramente, eh, como se dicen, para mí los comentarios van y vienen y decirle a Dieguito, ¿no? Que en ningún momento yo fuiste protegido. Eh, él lo dijo sin saber lo que estaba diciendo. Eh, o sea, cosa de salir del tema, ¿no? Y bueno, si quiere desafiarme, yo bueno, yo estoy para eso. Aquí se vino a competir. Y si piensa desafiarme a mí, que lo haga. ¿Se considera el más débil del equipo amarillo, Fernando? Nadie es débil, todo tiene en su fortaleza. Así como Rubén, yo le puedo mandar en pruebas de fuerza, en pruebas de agilidad. Que venga quien quiera desafiarme y yo estoy preparado para eso. Diego, yo tengo una pregunta para Fernando. Fernando, ¿usted se cree capaz de enfrentarse contra Diego? No contra Diego, con cualquiera. Con cualquiera. Esa es la actitud de un verdadero gladiador aquí en Calle 7. Y no le ponga miedo a ningún, a ningún gladiador. Pero parece que es que él quiere hablar. ¿Qué pasa con él? Así es, un gladiador del equipo amarillo que se encuentra bastante molesto al momento de escuchar las declaraciones de Fernando. ¿Quién estaba molesto? Gritaba algunas palabras. Obviamente, Fernando perjudica mucho en el equipo y lamentablemente él debería estar en van que yo debería estar con la polera del equipo amarillo. ¿Por qué? Disculpe, ¿por qué está perjudicando? Porque lamentablemente él se equivoca, retrasa, aparte que no está bien concentrado y va haciendo cagada. ¿Quién ya se encuentra en su nivel para poder derrotar a un Fernando tal vez? Al que se venga. Esas son las palabras de Quique. Vuelve al parecer la crisis en el equipo amarillo. Ay, 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 una disputa. Está re complicado, muy complicado. ¿Qué pensarán los chicos del trojo? Por ejemplo, Annalise ponía una cara sorprendida. Ay, ay, ay. Annalise, ¿por qué se ríe de lo que Diego dice? Nada, pues no, es que siempre se lo ha caracterizado a Diego por uno de los competidores cobardes. Por el hecho de que nunca cumple con sus palabras que dice acá enfrente. Dijo que iba a retar a Rubén y no lo ha hecho, digamos, y ahora quiere irse por el más débil. ¿Usted cree que Diego quiere asegurarse la camiseta de Sanfiano Rubén? Perdón, a Fernando. Obviamente no va, tiene miedo de que Rubén le gane nuevamente, ¿no? Dígame, Luna. Yo no sé, Annalise, por qué critica la decisión de Fernando si ella hizo lo mismo para entrar al equipo rojo. Le tuvo miedo a Vivi. ¿Cómo? 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 ¿Qué dijo? Que ella critica la decisión de Diego, perdón, de Diego. Le dice cobarde cuando ella, para ingresar al equipo rojo, le tuvo miedo a Vivi, a Tatiana, a todas las gladiadoras y decidió retarme a mí porque era la más débil, entre comillas. Mira, justamente vamos a hablar de eso mismo, de las débiles que ahora en calle...